Y bueno, pues el día de hoy tenemos la oportunidad de encontrarnos con Lupita Navarro, que bueno, es una atleta destacada definitivamente. Ya escuchábamos un poquito de todo lo que he realizado, todo el trabajo que has hecho Lupita, pero me gustaría que tú nos platiques, ¿cómo es que inicia esto para ti? Pues inicio muy bien, entré como una competidora más, ¿no? Una que va a entrenar para mejorar su físico, para, o sea, de la mente, o sea, para no destacarse ahí, no de la discapacidad, ¿verdad? Y entré al Nacional, empecé a ir muy bien y mi última competencia fue un parapanamericano juvenil en Bogotá, que fue en junio, y gané dos medallas de oro en lanzamiento de disco e impulso de bala. Muy bien, ¿y cómo fue este entrenamiento? Sabemos que se puede decir, fuiste a participar y ya, pero esto pues obviamente lleva un entrenamiento previo. Sí, la verdad que sí, pues entrenamiento todos los días, yo vivo en un rancho y pues tení todos los días, o sea, es un poco, se nos hace dificulta un poco, pero pues si queremos las cosas tenemos que darle a lo que sea, ¿verdad? Y pues entrenar todos los días y bueno, pues ahí se dieron los resultados y vamos por más resultados. Muy bien, ¿y cuando te das cuenta de que todo lo que tú estabas realizando, los esfuerzos que estabas realizando, ir a Bogotá y traerte estos premios, ¿qué fue para ti? No, pues una emoción grandísima que ni yo me la creía y pues ahí es donde te quedas que todo el esfuerzo, todo lo que hice, los entrenamientos sirvieron para algo y que en el futuro también van a seguir sirviéndome para más grandes, para más futuro, pues muchos eventos mayores que esperamos llegar a un Paralímpico, que pues con la ayuda de Dios y más entrenamientos y disciplinas se podrían lograr. Muy bien, pues ¿qué te parece Lupita? Si enviamos un mensaje a todas estas personas que a lo mejor les gusta realizar algún deporte, que realizan alguna actividad y que bueno, vemos que realmente no hay ninguna limitante cuando uno tiene el sueño y trabaja para realizarlo. Pues lo único que les puedo decir es que no se rindan, todos sus sueños se pueden lograr, la cosa es que ustedes se lo propongan y no dejen de luchar por sus sueños. Gracias. Hasta aquí la información con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán.